Gracias, gracias por continuar con nosotros y ha habido muchas voces autorizadas del periodismo, de la comunicación, del mundo político, del mundo empresarial, del mundo financiero que se han solidarizado con EBTV luego de ese gesto para nada extraño por parte del régimen venezolano de bloquear nuestra página en Venezuela y una de esas voces es nuestro buen amigo y colega y analista político Alonso Moleiro con quien hacemos contacto de inmediato en Venezuela, ya lo tenemos en pantalla de EBTV, quiero agradecérselo públicamente, ayer Alonso se comunicó con Carla Angola y conmigo un poco para enterarse de lo que estaba pasando y conversamos un ratito por vía mensaje y bueno también escribió sobre lo ocurrido, cosa que te agradezco públicamente porque aunque no es extraño hay que decirlo porque no se puede volver normal que bloqueen a los medios de comunicación dentro o fuera del país. Bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, encantado de saludarte, no, no, pero lo considero un total compromiso pues una situación que asumo y comparto esa apreciación, no se puede volver parte del folclor político que es lo que le ha venido pasando a Venezuela para que toda la, cualquier agresión, cualquier situación incivil, cualquier acto hostil del Estado, cualquiera de las expresiones del subdesarrollo político que impera pues en el poder en Venezuela, se vuelve parte de una especie de folclor de una cosa natural que es así pues que hay que dar por asumida, es como el tema de los puntos rojos, los entrevistas creen que ellos tienen derecho a poner puntos rojos y que los militares jueguen a favor de ellos, eso que es una muestra de atraso y nunca hay que darla por sentada ni aceptarla, pues siempre hay que decirlo. Gracias, gracias, muchas gracias. Bien, entremos un poco en materia y te voy a poner en contexto porque hace minutos cierro mi conversación diaria con la que es nuestra corresponsal en Colombia, hemos dedicado desde que comenzó el año 2022 mucho espacio porque la situación en Colombia preelectoral daría cuenta de un Gustavo Petro encabezando las encuestas, muchos de los analistas internacionales dicen que esto convertiría el sueño dorado de la gente como Nicolás Maduro, de los narcotraficantes porque tendrían el famoso corredor de Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia y por allí se van por Nicaragua para después llegar a la frontera sur de los Estados Unidos y meter la droga para acá. Amén de que volverían a conformar una suerte de eje que llamaba el socialismo del siglo XXI que tú y yo sabemos que no es ni socialismo y no es del siglo XXI, parece más bien del siglo XIX. Entonces, ¿qué es lo que me gustaría que leyéramos? Las recientes declaraciones del presidente electo Boric en Chile y luego las de ayer de Petro que después de reunirse con el Papa marca distancia con Nicolás Maduro llamándolo palabras más, palabras menos el régimen de la muerte, el dirigente de la muerte. No sabemos si es una finta como la que le hizo Hugo Chávez a Jorge Ramos en el 98 para después voltear la tortilla una vez que gana o de verdad hay sectores de la izquierda que dicen esto no es izquierda, esto es autoritarismo, esto es otro estilo de gobierno y no estamos de acuerdo. ¿Cómo lo estás leyendo tú? Bueno, Carlos, te diría en primer lugar sobre Boris. Yo creo que toda América Latina está sintiendo, sobre todo Sudamérica, también el Caribe, el impacto de la diáspora venezolana, de la tragedia social e histórica que vive Venezuela, una tragedia que al comienzo el chavismo se limaba las uñas frente a ella, los dirigentes, ahorita lo vimos muchas veces diciéndole al país, al que no le gusta el socialismo se puede ir, ellos creían que tenían el control y las simpatías de las mayorías y retrataban y se burlaban de la diáspora, sobre todo con esto de que es una cosa de la clase media, de la burguesía y esto y aquello. Se agravó el problema aún más y son ríos de personas y muchas veces caminando hasta Chile, hay que ver qué desesperado hay que estar para enfrentar una situación como esa. Y claro, Chile en particular es un país que está acusando esos efectos, está creando problemas, el exceso de diáspora, de migración venezolana, vimos estas historias de Iquique al norte del país. Creo además que Boris es un dirigente diferente, quiero decir, en líneas generales, en el cono sur, a diferencia de lo que pasaba hace unos 30 años, la izquierda mutó, tiene fórmulas civilizadas, tiene fórmulas un poco con inspiración europea, mantiene sus postulados de izquierda, donde fundamentan la visión obrerista y quizás el control estatal, pero se sienten incapaces, porque son dirigentes cultos, poco lo de Pepe Mujica, pues, de apropiarse del poder o de decretar la unión cívico-militar, de estar invadiendo propiedades o con un poco de motos y un poco de malandros asediando a la población el día de que se vote. Esto se llama subdesarrollo. Venezuela es el reino del subdesarrollo en América Latina, porque además tiene una dirigencia política muy ignorante, muy poco formada, con muy poca lectura. Boris es un hombre de izquierda, pero tanto él como otros dirigentes, incluso más a la izquierda que él, han quedado bastante espantados con los procedimientos del chavismo y ha tomado una distancia que a mí, sinceramente, me luce real. Yo quiero aprovechar para decirte, porque los venezolanos se pierden un poco en estos temas y todo lo que sea izquierda ya les parece chavista, yo no creo que Chile corra ningún riesgo en particular con que venga Boris a decretar una constituyente de quedarse en el poder, muy al contrario, él tiene unos límites muy claros, él va a gobernar como gobernó el griego Alex Cifra o como está Pedro Sánchez, llega a la izquierda, gobierna, vamos a elecciones, si repito, repito y si pierdo me voy. Y viene otro, que son conquistas de la humanidad, que es lo que aquí no ha entendido la clase político-militar chavista, porque no lee, no lee libros. Entonces, bueno, están metidas todavía en el discurso castrista de 1960. Sobre Petro, te diría que, bueno, yo no le creo mucho a Petro, tengo que decirte la verdad. O sea, yo he visto a Petro lanzándole flores a Hugo Chávez, incluso arrimándole el hombro al chavismo y a Maduro. Lo que sí creo es que Petro debe saber que Maduro es, digamos, el descrédito político ambulante en la región. Él necesita desmarcarse de él para convencer gente. Hay una gran presencia venezolana en Colombia, muchos de ellos seguramente son colombo-venezolanos que votan. Bueno, él necesita esos votos y probablemente se aleja, y además debe tener en la dinámica colombiana, que también es tensa y tiende a ser violenta, donde hay una derecha que es fuerte, pues necesita guardar unos ciertos equilibrios y hacer lo que él quiere hacer. A mí me parece que si Petro gana, bueno, lo más que podríamos aspirar es una línea como esta de López Obrador, pues es una línea tibia. Seguramente si gana, pues va a tener que hablar del destino común de Colombia y Venezuela, de la hermandad de los pueblos, Maduro lo saludará, Maduro debe estar pensando, este hombre está en campaña, vamos a esperarlo. Así es. Pero... Espérate, y no descarto, perdón, te interrumpo, mi querido Alonso. Sí, sí, sí. Y no descarto que hasta sea concertada la declaración anti Maduro, y sobre todo, porque también me gustaría que te refirieras a la visita con el Papa, fueron 42 minutos de visita con el Papa, que aunque se dice que esta cita fue solicitada con muchísima anticipación, siempre, y no quiero pecar de antiizquierda, pero siempre me cuesta un poco ver al Papa reunido con Raúl Castro, con Nicolás Maduro, con Gustavo Petro, pero no lo veo hablando, por ejemplo, de eso, de 7 millones de venezolanos que han invadido países en la región. No, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que eso es calculado, yo creo que este Papa tiene su corazoncito zurdo, yo no lo digo, yo te voy a decir, yo no tengo ningún problema a priori con eso, lo que creo es que yo hubiera extrañado en el Papa una postura más firme, como la de don Pablo II, en el antiguo proceso. Quiere decir, el Papa se aproxima, el problema venezolano es una perspectiva cristiana, pero no política, bueno, caramba, solidaridad con nuestros hermanos de Venezuela, pobrecitos que la pasan tan mal. Es que yo creo que el Papa, Alonso, creo que el Papa es líder espiritual cuando le conviene, y jefe del Estado Vaticano cuando le conviene. Entonces, se sienta en la silla del jefe del Estado cuando le conviene, y se sienta en el trono de San Pedro cuando quiere tener una solidaridad desde el punto de vista espiritual. Y bueno, el tema con el Papa es que la gente que es creyente tiene con estos temas un asunto de don, y no se mete con él, no lo critica. Y yo creo que el Papa es un actor político también. Así es. Cuando se equivoque, hay que criticarlo. Yo como venezolano tengo una profunda decepción con el Papa Francisco. Pero bueno, cada quien tiene sus opiniones. Yo no creo que eso sea calculado. Y creo que Petro no es nada inocente, nada de lo que está ocurriendo. Ahora, sí puede ocurrir que no es que Petro va a integrar el eje de Ilalba, que se va a poner como Daniel Ortega. O sea, Petro va a tener muchos enemigos. En Colombia la paz ha costado mucho forjarla. El equilibrio es un poco precario. Entonces, bueno, si Petro no es tonto, seguramente va a tratar de gobernar. Y va a andarse buscando problemas con dirigentes que no dan crédito, que no suman, porque es que Maduro no suma. Fidel Castro, por ejemplo, que era una persona... Bueno, lo atacaron todo lo que se pudo. Conservó durante un tiempo, gracias a su carisma y a sus atributos personales, prestigio político. Y Fidel Castro le daba caché, así como producía grandes odios. Después se empezó a poner viejo y empezó a decaer todo aquello. Pero ese no es el caso de Maduro. Maduro es un personaje... La gente está clara con Maduro. Pues Maduro tiene poca calidad política. Para hablar un poco de esa frase que le atribuye a Alfredo Maneiro. Es decir, no hay calidad política en la gestión. Y sus dirigentes, basta ver cómo se dirigen a la sociedad que les adversa. Cómo maltratan a la disidencia. Y bueno, cómo se ha ido prolongando. Y en un eventual triunfo de Petro, que tú dices que de pronto no se alinea con el Alba y con el madurismo, con el chavismo. Si no lo hace, no corre el riesgo de que sus excompañeros guerrilleros comiencen a hacerle la vida imposible con estos atentados y con estas actuaciones que desestabilizan la paz en Colombia. No estuviera corriendo ese riesgo, Alonso. Bueno, creo que es un poco aventurado opinar. O sea, yo no te puedo decir que descarte que él no entre al eje del Alba. Yo creo que eso le va a traer más problemas que beneficios incluso internos. Porque en Colombia hay una sociedad democrática fuerte. Pues Colombia es un país que estuvo hundido en la violencia todas estas décadas pero que ha mantenido mal que bien el tema de que se vota y se elige. Y se cambia de gobierno. Así es. Como te digo, conquistas de la civilización. Yo, por ejemplo, estoy viendo en Pedro Castillo. Ayer entraron tres coroneles al Palacio de Gobierno en Perú. Tres coroneles que, por lo que pude leer y averiguar en la televisión peruana que le hace oposición a Pedro Castillo, no habrían ascendido a generales en condiciones normales. Ahora son generales. Y pareciera que el trabajo es aquel que hizo Hugo Chávez. Comenzar a escoger a un alto mando militar para después aplicar esos cambios de fondo y no va a tener una oposición militar. Bueno, pero es que Pedro Castillo es un dirigente que luce muy limitado. Los problemas en el Perú, no los económicos, pero sí los sociales y políticos son más complejos. Yo creo que Pedro Castillo la tiene difícil y no parece un hombre particularmente dotado. Todo lo contrario. A veces hasta me asombro cuando lo oigo hablar. Señor presidente, le digo, es como Evo Morales. Pero Evo Morales, aún así, tenía un equipo político, un vicepresidente muy eficiente y logró cosas para Bolivia, estabilizó a Bolivia, la puso a crecer económicamente. Pero Pedro Castillo, bueno, fíjate, el papel de Pedro Castillo no sirve de ejemplo porque hay una situación como tibia. Maduro eso en zona neutra. Hace poco le preguntaba a un periodista del Rincón a Pedro Castillo, no quiso decir ni sí ni no con Maduro. Tampoco con Guaidó. Es como no tocar ese tema. Yo creo que a Petro le va a costar mucho más eso porque además en Venezuela conocemos a Petro y lo hemos visto en acción. Lo hemos visto tuiteando, lo hemos visto defendiendo, no a Chávez, a Maduro y burlándose de la oposición. Así es. Pero claro, como presidente es otra historia. Pues yo creo que hay unas cosas que él sabe que no va a poder hacer. Alonso. Ajá. No, no, necesito hacer la pausa de la hora. Quisiera que al regreso cerraramos un poco este tema porque también quisiera que revisáramos un poco porque Puertas Adentro en Venezuela pareciera que no está pasando nada. Pareciera que no está pasando nada, pero aguas abajo está preparándose todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo para el 2024. Entonces, la situación se nos pone dura porque faltan dos años para el 2024. Sigue la migración y sigue las dos Venezuelas, la de los bodegones y que se bebe bonito. Y entonces, y la que otra, la que pasa trabajo y busca migrar. Entonces, quisiera que al regreso entráramos en esos temas, si eres tan amable. Por supuesto. Bueno, amigos, antes de irme a la pausa, yo tengo que hablarles a ustedes. Ayer tuvimos una extraordinaria conversación con mis amigos de ICR Insurance que les garantizan que si usted no tiene estatus migratorio, usted tiene derecho igual a contratar un seguro médico. También nos hablaron de que aunque haya pasado el periodo para enrolarse, para inscribirse en el Seguro de Salud de Obamacare, si usted tiene algunos cambios en su modo económico, en su residencia, o le nació un hijo y ese cambio va a influir en su declaración de taxes, entonces usted no tiene por qué esperar que abra en el próximo periodo de inscripción al Seguro, usted se puede inscribir ya. Pero yo les voy a dar un consejo, ustedes escriban a ese número que está en la pantalla, es el 786-230-6353, lo voy a repetir, 786-230-6353. Usted escribe a ese WhatsApp y de inmediato uno de nuestros agentes se va a comunicar con usted, Iván Lorena, o ese equipo extraordinario que le atiende, le explica. Por ejemplo, usted no tiene número de seguro social porque está en pleno trámite migratorio. Ah, pero usted tiene un IT number, es decir, un número fiscal para pagar sus impuestos. Pues con ese número usted puede contratar un servicio de seguro de salud. Por eso no importa cuál sea su estatus migratorio, usted tiene derecho a proteger su salud. Usted acaba de llegar, usted no tiene todavía el estatus migratorio, usted se trajo unos realitos para instalarse. Imagínese que Dios no lo permita, un evento de salud le sucede y usted tiene que ir a un hospital. Se va a arruinar, o peor aún, va a dejar una deuda, porque lo van a atender así no tenga la plata, va a dejar una deuda que no le va a permitir entonces que usted pueda instalarse económicamente en este país. Va a afectar la construcción de su crédito. Llame, corrijo, escriba, siempre digo llame, escriba al 786-230-6353. Y lo más importante, no le huya al seguro de salud porque usted cuando vaya a su examen migratorio le van a decir que usted es una carga pública. No, si usted contrata seguro de salud, usted no representa una carga pública. Escriba el número que aparece en su pantalla, nuestros agentes se comunican con usted y recuerde, todos tenemos derecho a proteger nuestra salud. ICR Insurance.